Oye, para la sección, se hace a ella Ya tú me muebles, con esa bobea Que está mirando la cosita, a ella Ya tú me muebles, con esa bobea Con una deuda, la música que era una deuda Ya tú me muebles, con esa bobea Si estábamos sin la mano, se te llaman, ya tú me muebles, con esa bobea Claudia, vamos a tocar a ti ahora Dale, baile Para la 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 ¡Gracias!